Bienvenidos Bienvenidos a nuestros héroes, el programa que en cada emisión destaca los hechos y las actividades más importantes que nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública hacen en defensa de la vida, la honra, los bienes y las creencias de los colombianos. En las últimas semanas ha estado dedicado a la caza de los delincuentes, de los carteles de la mayor delincuencia que hay en Colombia y esta es una de las actividades y este es uno de los frentes de acción en los cuales se ha pedido la colaboración de la ciudadanía, la colaboración de todos nosotros para capturarlos, para ponerlos a orden de la justicia y para condenarlos. Veamos este informe. En visita a diversos departamentos del país, entre los que se encuentran Chocó, Guainía, Cauca, Meta y Huila, entre otros, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo ha presentado el cartel de los más buscados. Delincuentes que tienen un largo prontuario delictivo dedicados al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de personas, el desplazamiento forzado, el homicidio, la minería ilegal, muchos de ellos cabecillas de peligrosas bandas criminales como el Clan del Golfo, Caparros, ELN y grupos armados organizados residuales de las desmovilizadas FARC, entre otros. En su visita a los diversos departamentos, el ministro de Defensa ha destacado el plan de recompensas y ha invitado a los ciudadanos a cooperar con las autoridades para la plena identificación de algunos de estos cabecillas o para establecer su ubicación. También destacó que gracias al apoyo de los ciudadanos, muchos criminales han sido neutralizados, como sucedió con alias Caín, máximo cabecilla del grupo armado organizado Caparros, quien delinquía en Córdoba y Antioquia y por quien las autoridades ofrecían 500 millones de pesos. La gente debe estar tranquila y además la gente debe cooperar. Es que la seguridad depende no solamente de la fuerza pública, la seguridad depende de la capacidad de cooperación de la ciudadanía, la seguridad depende de la capacidad de las redes de colaboración cívica que existen en todo el país, la seguridad depende del trabajo conjunto de los distintos estamentos de la sociedad. La fuerza pública entonces, trabajando integradamente con la ciudadanía, produce permanentemente resultados. En los consejos de seguridad realizados en todo el país, el ministro de defensa ha anunciado las nuevas medidas, a través de las cuales se busca fortalecer el control territorial, a través de mayor presencia de fuerzas élite como el GAULA y las fuerzas de tarea. Además de un trabajo interinstitucional con diversas organizaciones del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los colombianos. El ministro de defensa invitó a denunciar a los más buscados a través de las líneas directas 321-394-3809 o 321-213-6844, líneas seguras para que la comunidad no tenga temor de cooperar con las autoridades, a fin de que sea posible la identificación de estos bandidos si se dé su captura. En Puerto Inírida, el ministro de defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo García, lanzó estas 18 iniciativas que buscan aumentar la colaboración de la ciudadanía en esa región y en general en todo el país para capturar a estos delincuentes que tanto daño le hacen a Colombia. En primer lugar, como acaba de hacerse, se lanza el cartel de los más buscados para capturar a alias Alex Bonito y otros integrantes de la estructura José Daniel Pérez Carrero del ELN, quienes serían los principales extorsionistas en el departamento de Guaynía. La fuerza pública dirigirá todas sus capacidades para dar con estos criminales y capturarlos. Segundo, el Ejército Nacional enviará esta semana a una compañía del GAULA militar para combatir la extorsión en el departamento de Guaynía. Las operaciones se coordinarán con el GAULA de la Policía Nacional. El beneficio ha sido muy grande, brindándonos mucha seguridad aquí en el negocio de este sector. En tercer lugar, la Policía Nacional dispone de una comisión especial del GAULA. El director de la Dirección de Antiextorsión y Antisecuestro visitará la región para orientar el desarrollo de las operaciones contra la extorsión. Como ustedes pueden ver, una de las principales conclusiones de este Consejo de Seguridad es la de poner en marcha acciones muy fuertes para combatir la extorsión, lo cual incluye el lanzamiento y presentación del cartel de los más buscados. En cuarto lugar, el Ejército Nacional a finales de este mes ha dispuesto la llegada de 180 soldados profesionales para la Brigada 28. Igualmente, se incorporarán otros siete pelotones de soldados regulares para junio del 2021. En quinto lugar, la Armada de Colombia desplegará un grupo de operaciones especiales integrado por 50 hombres para adelantar operaciones específicas y de impacto en el departamento. Estamos allá a la orden del Comando Guardacosta Tumaco de la Armada Nacional. Muchas gracias, que tengan un buen viaje. Sexto, la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía de Inírida, incorporarán 50 nuevos auxiliares bachilleres. Séptimo, para mejorar el control territorial, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, en un lapso de un mes, desplegarán un plan de disposición de tropas para asegurar la presencia y el desarrollo de operaciones en puntos críticos, corredores terrestres y fluviales y la zona fronteriza. El jefe de operaciones navales llegará a la región para revisar las operaciones navales y ajustar la presencia y patrullajes en los ríos de la región. Octavo, en una semana, los jefes logísticos del Ejército Nacional y la Armada de Colombia vendrán a la región para evaluar y mejorar las capacidades de las tropas en el departamento. Noveno, por otra parte, la Policía Nacional continuará con las operaciones contra el microtráfico en la ciudad de Inírida y Barranco Minas de manera focalizada y priorizada. Se informarán los resultados de estas operaciones a la opinión pública. Décimo, para combatir la minería ilegal, las fuerzas militares y la policía tienen el compromiso de adelantar operaciones sobre los ríos del departamento para destruir las dragas e intervenir la minería a cielo abierto. El director de la dirección de carabineros se reunirá con la alcaldía de Inírida para tratar temas relacionados con el control a la minería ilegal. Once, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, la Policía Nacional enviará una comisión técnica del nivel central para asesorar a la alcaldía de Inírida en la revisión del Estado funcionamiento y necesidades del sistema de cámaras de vigilancia en coordinación con el Ministerio del Interior. Igualmente, se prestará la asesoría a la Gobernación de Guainía para la formulación del proyecto de construcción de una estación de policía en el municipio de Barranco Minas. Doce, la Armada de Colombia dispuso la asignación de un elemento de combate fluvial integrado por cuatro embarcaciones para consolidar y garantizar la vigilancia y presencia en zona de frontera, especialmente en San Felipe y La Guadalupe. Se destinarán también tres nuevos botes para reforzar la seguridad sobre el Río Negro, Orinoco y Atabapo en el mes de diciembre. El próximo año llegarán dos botes más. Trece, los ingenieros militares revisarán con la Gobernación de Guainía los avances del proyecto para habilitar la carretera Huesito-Puerto Caribe. Por otra parte, la Fuerza Aérea y la Aerocivil realizarán una visita técnica para habilitar la pista aérea de la Guadalupe. Catorce, la Agencia Nacional de Tierras se reunirá con la Gobernación del Departamento para revisar la situación jurídica de algunos predios con el propósito de ser asignados a la Fuerza Pública. Quince, la Aerolínea Satena informa que se aumentarán las frecuencias hasta ocho vuelos semanales con cinco vuelos desde Bogotá y tres desde Villavicencio conforme al comportamiento de la pandemia. Asimismo, Satena estudiará el ajuste de las tarifas para el beneficio de los usuarios. Dieciséis, Migración Colombia con el apoyo de las fuerzas militares realizarán un plan de control fronterizo para contener el paso irregular de migrantes en coordinación con la Gobernación del Departamento. Diecisiete, se realizarán las coordinaciones con el señor Fiscal General de la Nación con el fin de evaluar la posibilidad de asignar un fiscal especializado contra el crimen organizado con asiento en la ciudad de Inídida. Dieciocho, finalmente, la Fuerza Pública garantizará la seguridad de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 22 de noviembre de este año en el municipio de Barranco Minas. Estas son las conclusiones y los compromisos que se adquieren. Este es el cartel de los más buscados. El ministro de Defensa invitó a denunciar a los más buscados a través de las líneas directas 321-394-3809 o 321-213-6844. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con esta entrega especial sobre los carteles de los más buscados. Y allí mismo, en Portiniria, el ministro Holmes Truyo destacó todo el esfuerzo gigantesco que hace la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para darle más seguridad a los colombianos. Veamos estos indicadores y escuchemos estas apreciaciones del ministro. Los hechos concretos indican que los índices de criminalidad han disminuido. El homicidio ha disminuido hoy está en menos 7%. Los índices de hurto han disminuido en proporción significativa. Estoy hablando de un promedio de 30% en las distintas modalidades. La extorsión ha disminuido, el secuestro ha disminuido. Las cifras relacionadas con la lucha contra el narcotráfico están aumentando. Vamos a registrar las mejores cifras en muchísimos años, de manera que el esfuerzo que se hace en materia de seguridad produce resultados positivos. En segundo lugar, se presentan hechos deplorables, se presentan hechos dolorosos. Y frente a esos hechos dolorosos, la fuerza pública actúa, y no solamente actúa la fuerza pública, sino que el Estado ayuda a que avancen debidamente las investigaciones para efecto de que las autoridades competentes se pronuncien respecto a conductas individuales. Yo tengo que decirle a todos los colombianos que la fuerza pública continúa actuando en los cargos urbanos, en el sector rural que salen en todas las regiones de Colombia para crear condiciones que nos permitan vivir y trabajar tranquilos. Y de Puerto Ingrid vamos a Villavicencio, donde el ministro y la cúpula militar y policial también presentaron un informe del cartel más buscado en esta región del país y cómo hay un sistema de recompensas que premia con hasta 100 millones de pesos a quienes denuncian a estos delincuentes que tanto daño le hacen al país. Vamos a Villavicencio. Queremos presentar el cartel de los más buscados de la región orinóquia y llanos orientales. Lo presentamos con el propósito de pedirle a la ciudadanía que teniendo en cuenta la posibilidad de prestar este servicio nos ayude con información que conduzca a la captura que permita avanzar en todos los desarrollos legales con el fin de castigar a estos bandidos que tanto daño le hacen a esta región de Colombia y tanto daño le hacen al país. Queremos hacerlos cada día más visibles. Queremos hacerlos cada día más conocidos. Queremos hacerlos cada día más fáciles de identificar porque lo que se trata es de capturarlos, de meterlos a la cárcel y de que las autoridades puedan ejercer las competencias que les corresponden. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a dar información que conduzca a la captura de alias Hermes Boyaco, de alias Matavaca, de alias Carlos Morroco, de alias Antonio, de alias Carlos Opicotón, de alias Cachetes, de alias Álvaro Boyaco, de alias Cotis, de alias Mono Ferney, de alias Maicol, de alias Copete, de alias Flaco Chucho, de alias Alex Bonito, de alias Negro Juan, de alias Ronal, de alias Marlon Mancancán, de alias Manaca, de alias Macuri, de alias Oliver Efren, de alias Arbeio Morroco y de alias Reyes. Anunciamos, además, que habrá recompensas hasta de 100 millones de pesos. Recompensas, entonces, hasta de 100 millones de pesos para los ciudadanos que cumpliendo con sus deberes suministren información que conduzca a la captura de estos bandidos para efecto de que les caiga todo el peso de la ley. Veamos este positivo accionar de las fuerzas militares y la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada. Estos indicadores que nos muestra el ministro son demostración de que vamos bien y vamos por un buen camino en el tema de la seguridad. Queremos anunciar tres golpes al Gahor en el desarrollo de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logran afectar la comisión de la estructura Jorge Briseño Suárez de la disidencia de las FARC al capturar en Guaviare, Meta y Magdalena a tres importantes cabecillas de las Reyes de Apoyo a la estructura residual. Es así como en la vereda San Antonio Alto del municipio de San José del Guaviare se logra ubicar y capturar al sujeto Fernando Parra Montoya conocido en el mundo del crimen con el alias de Manchado o El Tigre. Entre tanto se da con la ubicación y captura del sujeto Edison Gómez Zúñiga alias William Zúñiga en la ciudad de Santa Marta mediante labores de inteligencia se logra identificar y judicializar al sujeto Juan Daniel Padilla Jiménez alias El Costeño el cual se encontraba bajo el direccionamiento delictivo y criminal del sujeto que se hace conocer con el alias de Gentil Duarte. Estos tres cabecillas cuentan con una trayectoria de más de 10 años en la organización eran los encargados de los cobros de impuestos ilícitos en gran parte de los municipios del sur del departamento del Meta especialmente en la Macarena y Vistermosa Asimismo realizaban coordinaciones delictivas con alias Hermes Boyaco cabecilla de la Comisión de Finanzas de la Estructura Jorge Briseño Suárez de la disidencia de las FARC Los capturados además serían los encargados de cometer asesinatos selectivos atentados terroristas contra la fuerza pública como también desplazamientos forzados contra la población civil residente al sur del departamento del Meta Estos individuos están implicados en el reclutamiento ilícito de menores de edad incluyendo indígenas sobre las veredas Nuevo Milenio Yarumales La Catalina El Rubí San Antonio Alto y La Unión Jurisdicción de los municipios de Vistermosa y la Macarena Meta Su aprehensión se realizó en cumplimiento a las órdenes de captura emitidas por el juzgado promiscuo municipal de Puerto Rico Meta por los delitos de rebelión concierto para delinquir agravado extorsión homicidio tráfico fabricación o porte de estupefacientes terrorismo y desplazamiento forzado en concurso con el delito de desaparición y reclutamiento forzado por supuesto que en esto de seguridad los colombianos siempre queremos más y es lógico y es obvio mientras tanto vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con esta entrega especial sobre los carteles de los más buscados pero sobre todo buscando la colaboración de la ciudadanía que es muy importante en este y en muchas actividades que buscan la seguridad volvamos con el cartel de los más buscados y sobre todo invitamos a la ciudadanía que colabore con la fuerza pública la fuerza pública sola no puede hacer todo con el concurso de ustedes con el sistema de recompensas con la colaboración ciudadana es que podremos lograr más y mejor seguridad en consejo de seguridad en la ciudad de Quibdó el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo se dirigió a todos los ciudadanos para dar a conocer la lista de los delincuentes más buscados de la región y que afectan la seguridad y la tranquilidad en el departamento anunció además que la recompensa ofrecida por cada uno de ellos será duplicada durante el consejo de seguridad se dio a conocer la captura de alias el indio Ronald tercer cabecilla del grupo armado organizado residual de las FARC al mando de alias Iván Mordisco el general Atortúa dio a conocer el prontuario delictivo de este criminal en una actividad de control de mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento de Guaviare la policía de vigilancia tuvo el control de un vehículo donde se trasladaban unas personas que sabían no tenían identificación alguna estas personas trataron de sobornar a nuestros policías ofreciéndoles 175 millones de pesos en efectivo suma que fue despreciada por los policías y actuaron como corresponde a la transparencia policial de los integrantes de esta noble institución allí se pudo verificar no solamente que estaba el sujeto conocido como José Luis Rodríguez Martínez Ayas el indio Ronald sino que este sujeto es el responsable de la comisión de orden público de esa estructura al mando del sujeto conocido como Iván Mordisco este personaje con 20 años al interior de las extintas FARC actualmente había ingresado desde el año 1999 había adquirido esta posición después de la neutralización de la conocida integrante de esta organización denominada Mireya el 18 de mayo de 2020 y la captura de Dixon Andrés Espinosa Cortés alias David o el médico que se realizó el 18 de octubre del año 2020 ha sido el responsable de la ejecución de innumerables actos terroristas contra la fuerza pública y contra la población civil pero también se encargaba de hacer reclutamiento de menores especialmente en el departamento del Guaviare y en Guainía específicamente contra las comunidades indígenas ubicadas en esta jurisdicción era el encargado de conseguir elementos para construir materiales explosivos permitía su adecuación y los utilizaba en contra de la fuerza pública venía afectando además en extensión a la fuerza pública del departamento no solamente del Guaviare sino también del Meta y ha sido solicitado por las autoridades en este momento por concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito y es solicitado por la fiscalía 176 especializada con ello se le propina un gran golpe a esta estructura grupo armado organizado residual o las disidencias de las extintas FARC demostrando que la policía las fuerzas militares y todo el gobierno nacional está dedicado a combatir la criminalidad y a desmantelar estas estructuras elevamos la suma de las recompensas que se van a reconocer el ministro de defensa y la cúpula militar y de policía invitan a la ciudadanía a apoyar las labores de la fuerza pública con información que conduzca a la captura de los delincuentes más buscados por amenazar y asesinar a los líderes sociales y a los ex integrantes de las FARC en el país el gobierno ofrece recompensas que van desde 500 millones de pesos hasta 4 mil millones de pesos por quien dé información que conduzca a su captura entre ellos están Eliezer Erlinto Chaborro Acosta alias Antonio García Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino Gustavo Aníbal Giraldo alias Pablito Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán esto fue todo por hoy y es muy importante en este tema de la búsqueda de los carteles que le hacen tanto daño al país repito es muy importante la colaboración de la ciudadanía denuncie eso va en favor suyo va en favor de su barrio va en favor de su ciudad va en favor de todo el país recuerde que hay un sistema buenísimo de recompensas y puede ganarse un buen dinero para hacer una gran denuncia y para contribuir a la seguridad de los colombianos gracias por haber estado nuestros héroes y hasta nuestra siguiente misión gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina